Que tú eres, has participado en toda esta situación, o sea que tú te has autorrobado, es lo que tú, es lo que te han dicho. Sí señorita, eso me ha dicho, de qué estamos hablando acá, esto no es tu dinero, es un autorrobo, dime que tú has tenido una necesidad y lo has cogido el dinero, eso me dijo, yo me indigné en la comisaría, le dije, me va a sentar la denuncia señor, dígame, o si no para retirarme, para yo ir a buscar justicia en otro lado, el policía me dice, pero por qué te alteras, por qué te alteras, yo me alteré, porque él me está echando la culpa de una cosa que yo no he hecho señorita, de una cosa que me perfidican y luego me van a decir que yo misma me he hecho esto, me duele de verdad, a mí me duele bastante, que estoy durmiendo en un hotel, no tengo ni ropa para cambiarme, estoy con la misma ropa, si Dios pudiera robar ese dinero, que me investiguen si es que yo me he llevado ese dinero, que me digan dónde he llevado, cómo he llevado. Jenny, justamente de eso quiero hablarte, porque nosotros tenemos imágenes de preciso momento cuando la policía llega a tu cuarto que se incendió y donde tú denuncias que se habrían robado 7 mil soles y te habrían puesto esto señores, esto, esta plata falsa que es papelito, papelito impreso, esto fue lo que encontró ella el reemplazo de los 7 mil soles que tenía en su cómoda cuando se incendió su cuarto el cual ella alquilaba. Vamos a verlo, adelante. Yo trabajo en la noche, yo estaba durmiendo, la hija de la señora le dice, se quema, se quema, ¿no? Entonces yo te voy a puesto a mi cuarto, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me he despertado y el humo estaba en mi cuarto, lleno de humo, el techo puse, me asusté, ¿no? Me he levantado. Y la señora, lo que he hecho, porque yo he tenido algunas prácticas así de temas de incendio, empezó a tocar las puertas, a tocar, no a tocar, no, sino a tocar, porque cuando yo me enseño en una habitación, las puertas se calientan. Entonces, él empezó a bajar el chico, entonces empezó a bajar y esta puerta que quemaba, ¿entiendes? Entonces cuando ella estaba así, el humo empezaba a salir. Eso fue lo que sucedió en el preciso momento de la intervención de la policía.